bueno chicos como íbamos otra vez vamos a empezar de nuevo porque el record sin me ha dejado subir el vídeo otra vez y por eso he tenido que empezar de nuevo hoy vamos a jugar unos manos vale esperábamos a ir al primer mundo mundo 1 allá vamos mundo bonus 1 pero voy a ver si hay agua y no no hay nada estaba la estrella de oro aquí oculta o bueno que hay otra que hay otra tío ahora y ese bloque y ese bloque tío vale tenemos todas las estrellas de oro si hemos ganado nivel completo era muy fácil era muy fácil este bonus bueno vamos a jugar a otro por ejemplo mundo 2 bonus 2 allá vamos esta va a ser más complicada hola como mola hay tío me mata el tiburón maldito cerdo me mata el tiburón hay que pesado es o que estaba la estrella de oro estaba la estrella de oro familia pero voy a pillar la ahí está como ve volvemos al cañoncete pues sí que son un montón de monedas son un montón sí hemos ganado yo pensaba que era difícil pero no este bonus bueno chicos mundo te ves vale siguiente bonus bonus 3 añadamos bueno y eso parece que esto es un nivel acuático ahora pero si voy rápido voy rápido ala 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 pero bueno pues sí que voy muy rápido voy muy rápido estoy comiendo como nunca ala 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 pero bueno sí que estoy comiendo mucho pero voy a activar ese bloque ah vale que esto que es que era eso otra vez pero hemos ganado sí nivel completo ha sido guay este nivel era muy fácil era muy fácil vamos al mundo 4 bonus 4 allá vamos y tío me han echado espera voy a ver si sigo grabando si sigo grabando no sé cómo me han echado no sé cómo me han echado tío no sé cómo me han echado tío vale vamos a volver ahora qué ha pasado qué pasó tío se hace base bonus cómo se ha cerrado tío pues vamos a jugar al otro bueno 5 allá vamos no sé cómo no sé por qué me han cerrado ese bonus ahora qué ha pasado qué ha pasado tío porque no sé por qué 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 no se ven las flechas ala ala pero bueno si que esté comiendo demasiado rápido o que estaba y esa a ver qué es la fase de los cohetes es la fase de los cohetes es la fase de los cohetes Yo lanzo un montón de armas ¡Sí! ¡Hemos ganado! No sé por qué me han cerrado el otro bonus No sé cómo me lo han cerrado, tío No sé cómo me lo han cerrado Bueno, no importa Porque vamos al mundo 6 Bonus 6, allá vamos Hay que tener mucho cuidado Vale, pillamos la estrella de oro Ahí está La hemos pillado perfectamente Dios, me encanta este nivel, ¿eh? Me encanta este nivel Me encanta Vale, ¿puedo subir por ahí? Pero no hace falta porque si no voy a perder tiempo Voy a perder tiempo Por lo menos tengo todas las estrellas de oro conseguidas ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Nivel completo! También era muy fácil este bonus Vale, mundo 7 Bonus 7 Así que ¡Allá vamos! Vale, eso es una pared Creo que estaba aquí la estrella de oro Pues no, no está aquí ¿Y aquí? ¡No, tío! Estaba ahí, no pasó nada Estaba en el medio, tío Estaba en el medio No me había dado cuenta A ver, la otra Yo voy por aquí Ah, no, aquí no había ninguna estrella de oro Y por aquí ¡Oh! Estaba ahí, familia Estaba ahí la segunda La última No pasa nada ¡Porque hemos ganado! ¡Sí! ¡Vamos! Solo hemos pillado una estrella de oro Vale, mundo 8 Bonus final Allá vamos Este va a ser más difícil Ay, ¿qué ha pasado? ¿Se me acaba pillado eso o qué? No pasa nada Este bonus yo lo he visto en el vídeo Yo me espero Yo me bajo Ah, vale, que es por ahí La estrella de oro La hemos pillado fácilmente ¡Y sí! ¡Ya hemos ganado! ¡Nivel completo! Ha sido guay Ha sido guay Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy En el siguiente continuaremos ¡Adiós!